La epidemia de la obesidad es el problema de salud internacional más importante. La mitad del planeta va a ser obeso y sobrepeso en el 2030. Y eso es un desastre. Es una tragedia hecha por el hombre. Cuando era más joven, creía que mi peso era culpa mía. Me pasaba el tiempo haciéndome reproches a mí misma a causa de mi peso. Me sentía fracasada, que no valía para nada. Realmente me llevó un tiempo cuestionar esas creencias y desafiar esos pensamientos. ¿Realmente eres una fracasada? Y la respuesta es no. No lo soy. Pero me llevó un tiempo llegar a ese punto. Obesidad. Una masa amorfa de las fantasías de nuestra era, atrapada en una red de prejuicios. Da lugar a reprender a los afectados por los alimentos que consumen y acusarlos de perezosos. Los genes omnipotentes brindan una coartada. Pero, ¿y si la obesidad fuera un fracaso colectivo y no individual? ¿El síntoma de un mercado libre que odia la grasa, pero que produce gordos? Una sociedad obesogénica. Ningún país ha conseguido detener este fenómeno global. En este momento, 2.000 millones de personas, adultos y niños, tienen sobrepeso u obesidad. Eso no sucede por arte de magia. Lleva mucho trabajo. Y hay que analizar quién está impulsando este proceso. En los primeros años del siglo XXI, los países occidentales le han declarado la guerra a la obesidad. Sin éxito. Se estima que para 2030 habrá 250 millones de niños obesos en el mundo. ¿Han tomado nuestros gobiernos el rumbo correcto? Al menos dos tercios de los hombres y mujeres del Reino Unido tienen sobrepeso. Y la cifra sigue aumentando. El impacto de la obesidad transforma el cuerpo y puede disminuir lentamente la calidad de vida. Según el mensaje que se difunde por todas partes, nosotros mismos somos los culpables de nuestro peso. Las personas gordas simplemente son glotonas. Son incapaces de controlar su apetito. ¿Quién es la opción? Cambia. ¿Para mí el estigma más difícil es esa idea de que los gordos no tenemos fuerza de voluntad. Las personas con cuerpos más grandes, las personas con obesidad no tienen fuerza de voluntad. De otro modo, no tendrían exceso de peso. Nos dicen continuamente que lo único que necesitamos para perder peso es ir al gimnasio, seguir una dieta. Y si lo mantienes, llegarás a la meta. Los funcionarios de la salud pública estaban seguros de que lo único que se necesitaba para derrotar a la obesidad era fuerza de voluntad. Coman menos, hagan más ejercicio. Se convirtió en el mantra de la década del 2000. Y dio la vuelta al mundo. Comencemos a movernos, comencemos a empujar, a girar, a trepar, a ir más allá de nuestro límite. Comencemos a movernos más durante 30 minutos cada día o 60. Y si quieres parar, siempre puedes volver a empezar. Es muy fácil ver a una persona delgada y decir que tiene mucha fuerza de voluntad, que tiene principios y es fuerte. Y luego ver a alguien con un problema de peso y atribuirle solo rasgos negativos. Oh, son tan débiles, no tienen fuerza de voluntad. No es a nivel individual. No es la fuerza de voluntad individual. Y si seguimos creyendo eso, nunca cambiaremos esta epidemia de obesidad. Hola a todos. Saben, estar activos todos los días nos ayuda a estar sanos y sentirnos bien. El mismo consejo de siempre sobre el ejercicio que se da con las mejores intenciones. En 2010, Michelle Obama lanzó una campaña contra la obesidad infantil. La primera dama bailó al ritmo de Mueve tu cuerpo, un programa que pretende establecer estándares más saludables para las comidas de los comedores escolares. Cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela, tenemos derecho a esperar que no coman esa comida grasosa, salada o azucarada que intentamos evitar cuando están en casa. Por desgracia, Michelle Obama estaba al principio en el camino correcto y creo que se desvió por una mezcla de malos asesores y por incorporar a las empresas de alimentos. Y fueron capaces de quitar fuerza a su poderoso mensaje y reducirlo simplemente a verla en televisión alentando a las personas a moverse de ese modo, en lugar de decir, movámonos juntos para transformar el sistema alimenticio. Coman menos se convirtió en muévanse más. Con su video, Beyoncé imprimió un rumbo fijo a la campaña. Una bendición para las multinacionales que rápidamente se unieron al baile. En 2015, Coca-Cola creó la Red Global de Balance Energético, un centro de estudios global dedicado a resolver el problema de la obesidad. ¿Adivinen cómo? Promoviendo el ejercicio. La mayor parte de los medios populares y la prensa científica afirman siempre que comemos demasiado, que la culpa es de la comida rápida, las bebidas azucaradas, etc. Y realmente no hay pruebas convincentes que demuestren que esa es la causa. El profesor Steve Blair es uno de los principales investigadores reclutados por la red. Es un especialista en ejercicio físico. Quizás ingieren más calorías de las necesarias porque no queman las calorías suficientes. Necesitamos un equilibrio. En pocos años, gracias a esta campaña liderada por Coca-Cola, la falta de ejercicio se convirtió en el centro en el tema de la obesidad. Pero esto se basa en una teoría que sacaron de la manga para defender el producto y el interés privado de la corporación. Así es como se traduce al idioma del marketing. La industria se ha centrado en la cuestión de las calorías que se ingieren y las que se queman. Puedes beber lo que quieras. Solo debes salir a correr y quemar esas calorías. Bueno, sabemos que en realidad eso no es cierto. Las cosas no son así. Se supone que, para evitar subir de peso, solo deberíamos quemar la misma cantidad de calorías que ingerimos. La teoría suena lógica. Por desgracia, no es verdad. El ejercicio físico, de hecho, tiene un papel secundario en el control del peso. Para eliminar una hamburguesa se debe correr una hora. Para una pizza, más de dos horas. Si lo analizas desde la perspectiva de las calorías, la acumulación de grasa es igual a calorías consumidas menos calorías quemadas. Y eso siempre es cierto. Porque si lo analizas desde la perspectiva de la física, es completamente correcto. Pero el problema es que eso es física y nosotros tratamos con la fisiología humana. Y realmente no tienen nada que ver. Creo que deberíamos dejar de centrarnos en las calorías. Sí, puedes comer menos y perder peso durante un tiempo, pero a largo plazo, tu cuerpo se defenderá. Y sabemos que el metabolismo es más fuerte que la fuerza de voluntad. De acuerdo. Si la culpa no es de falta de fuerza de voluntad, ¿cuál es la causa del gran aumento de la curva de la obesidad a partir de los años 80? ¿Cuál es la diferencia entre 1970 y 2019? Bueno, no creo que sea la biología básica de la persona, sino el modo en que comemos, tanto por los alimentos como por la frecuencia con la que comemos. En 40 años, nuestros hábitos alimenticios han experimentado una revolución. Fomentada por las políticas de salud pública de fines de los 70, las enfermedades cardiovasculares eran el gran fantasma. Causaban millones de muertes. El Comité Especial del Senado sobre Nutrición está investigando la conexión entre la dieta y las enfermedades del corazón. El grupo de presión del azúcar logró que se declarara culpable a las dietas con alto contenido en grasa, un error con graves consecuencias. Los funcionarios de la salud pública recomendaron reducir las grasas. Los productos a base de cereales promocionados como libres de colesterol reemplazaron a la carne como alimento básico. Eso significa comer más pan, arroz y papas, por ejemplo, porque son bajas en grasas, y comer menos lácteos, menos carne, lácteos bajos en grasa. Ese fue el consejo estándar durante muchos años, y creo que es el culpable más probable del aumento de peso. El gobierno estadounidense pidió a la industria alimentaria que produjera miles de alimentos procesados, reducidos en grasa y grasas saturadas. Si eres la industria alimentaria y debes reducir la grasa, ¿con qué la reemplazas? Pues con cereales procesados y azúcar. El truco de la agroindustria hizo que la transición resultara fácil. El azúcar, un sustituto barato de la grasa, hizo que la comida light se convirtiera en sabrosa y adictiva. Los químicos se pusieron a trabajar, eliminaron ingredientes. Los estantes de los supermercados se llenaron de almidones empaquetados de forma atractiva, reprocesados como pan, cereales y alimentos precocinados. Ingerir azúcar en exceso causa graves disfunciones en nuestro cuerpo, comenzando por un desequilibrio hormonal. Cuando comes, ciertas hormonas se incrementan y la hormona principal involucrada en el metabolismo de energía es la insulina. La insulina determina si las calorías que consumimos se queman o se almacenan como grasa. La glucosa, es decir, el azúcar, es el combustible de casi todas las células vivas. Cuando comemos, nuestro páncreas secreta insulina. Y esta insulina es la que transporta el azúcar a nuestras células. Cuando nuestras dietas incluyen muchos alimentos almidonados y dulces, como los alimentos procesados, los niveles de insulina están constantemente altos. Con demasiada insulina, nuestras células adiposas, el tejido graso de nuestro cuerpo, asimila demasiadas calorías y las retiene. Por lo que no hay suficientes calorías para el resto del cuerpo. No hay suficientes calorías para los músculos, los órganos y el cerebro. Por eso tenemos hambre. Estos alimentos superprocesados, comidas rápidas, bebidas azucaradas, comida chatarra, se digieren muy rápido, pero no provocan saciedad. Por lo tanto, son estos carbohidratos procesados los que engordan. A pesar del impacto negativo que estos alimentos ultraprocesados tienen en nuestro metabolismo, nada ha detenido su propagación. Es rentable vender alimentos grasos, azucarados, salados y adictivos. Es mucho menos rentable vender comida sana, alta en fibra y mínimamente procesada. Entonces, ¿qué es lo que impulsa esta epidemia de obesidad? Las ganancias corporativas. Esta revolución dietética ha creado imperios. Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Kellogg's, PepsiCo. Actualmente, un puñado de enormes corporaciones son dueñas de casi todas las marcas. Juntas, ganan 500 mil millones de dólares por año. Y controlan nuestra alimentación. La comida representa un gran sector en nuestra sociedad. No solo son las empresas de alimentos. No son solo Nestlé y Danone y Coca-Cola y PepsiCo. Son los minoristas. Es Walmart y Carrefour. Las agroempresas, que son enormes y controlan las cadenas de suministro. Y también son los vendedores. Es toda la publicidad que gana dinero vendiendo comida y bebida basura a la gente. Estamos hablando de un componente enorme de nuestra sociedad que se centra en venderle al mundo comidas y bebidas nada saludables. Las multinacionales de alimentos tienen un arma secreta, los precios. Sus productos son hasta 60% más económicos que los alimentos frescos. El consumidor de bajos ingresos se abastece. Estos consumidores son presas fáciles y las principales víctimas del sistema. La industria alimentaria dice que es tu culpa, pero la realidad es que han cambiado todo el entorno alrededor de la comida. Han creado un entorno alimentario en el que mires donde mires, ya sea en tu celular o en vallas publicitarias, cuando ves cualquier tipo de publicidad, ya sea en televisión o en el cine, verás comida chatarra. La manipulación comienza con los niños. Estudios científicos demuestran que existe un vínculo directo entre la publicidad que ven y los alimentos que prefieren. La Organización Mundial de la Salud recomienda regular los comerciales de comida en televisión, pero la industria es ingeniosa. Se infiltra en áreas nuevas, como redes sociales o juegos en línea. Las hábiles estrategias de marketing ocultan el hecho de que la comida basura causa una de las enfermedades más devastadoras, la diabetes. Hoy en día, mata a una persona cada seis segundos en todo el mundo. Hace 25 años, si les hubiera dicho que tengo un paciente de 18 años en mi clínica con diabetes tipo 2, habrían dicho, ¡oh, cielos, es increíble, qué raro! Ahora es muy común que los jóvenes y los niños tengan diabetes tipo 2. Estamos luchando una guerra en casa. Te rompe el corazón, es injusto. La gente gana dinero con este sufrimiento. Se puede evitar. Es inhumano ignorarlo. Uno de cada dos niños afroamericanos desarrollará diabetes. Uno de cada cinco niños afroamericanos es obeso. La tasa es aún mayor entre los hispanos. Una joven habló y desencadenó una rebelión. Comemos. Como si aún fuéramos esclavos. Ayer decidí escribir algunos ingredientes de mi dieta diaria. Primero, había un millón de cosas que ni se pronunciar. Después anoté azúcar, harina, azúcar, aceites hidrogenados, jarabe de maíz de alto contenido en fructuosa, suero en polvo, jarabe de maíz, azúcar, colorante amarillo 40, colorante rojo 52, muerte, muerte, muerte. Oí a una joven que tenía 16 años en ese entonces. Leyó un poema que incluso ahora me pone los pelos de punta. Y por primera vez vi a una joven describir la epidemia de obesidad y diabetes como un problema social. Y me di cuenta de que ella, de algún modo, es una mensajera mucho más eficiente de lo que yo jamás podría ser. Es como el hermano Christopher que tiene diabetes juvenil a los cinco años. ¡Maldición! Es como el suicidio. Dean Schillinger coordina la energía. Su organización sin fines de lucro, Youth Peaks, la Juventud Habla, organiza talleres para jóvenes del área de la bahía. Él quiere usar el rap y la palabra para crear conciencia y desbaratar la propaganda de la industria alimentaria. Esta idea de que les están mintiendo los inspiró a convertirse en agentes del cambio. Eso convirtió su poema, que era una obra de arte, en un arma. Armados con su talento y una cámara de video, lanzaron una campaña de concientización llamada The Bigger Picture. Para mí, cada una de esas películas son como piedras que arrojamos al agua para ver cuál produce la ola más grande. Fui a la escuela media Roosevelt. Mi rutina diaria era despertar hambrienta, caminar a la parada del autobús, pasar por McDonald's, las licorerías, Popeyes, el primer Burger King, tomar el 38 hasta el segundo Burger King, pedir mis papas favoritas y ver a los jóvenes hermanos inflándose a comer. Y no sé si nos encanta Burger King o lo único que queremos es no tener más hambre. Escritos y protagonizados principalmente por jóvenes hispanos y afroamericanos, los videos obtuvieron más de un millón de visitas en YouTube. Mientras tanto, a casi 5,000 kilómetros de distancia, en la costa este, otro activista levantó la voz y se subió a un podio para decirle a su comunidad que está siendo diezmada. ¿Y cómo? Hay una crisis en nuestra comunidad y para mí es una crisis porque descubro que estoy perdiendo más personas por las golosinas que por la violencia. Estoy perdiendo más personas por temas relacionados con su dieta que por la violencia en las calles. Es una epidemia y es una epidemia que me preocupa mucho. En su lucha contra este mal, al reverendo Coates no lo inhiben las convenciones asociadas con su vocación. En esta lata de gaseosa hay 39 gramos de azúcar. 39 gramos de azúcar en una lata de gaseosa. ¿Cuántas cucharadas de azúcar es eso? ¿Alguien sabe? Casi 10 cucharadas de azúcar. Quiero ver cuánto es. 9 y medio. Es todo el azúcar que tiene una lata. ¿Verdad? Y nuestros hijos son prediabéticos a los 9 y 10 años. Casi diabéticos a los 13. Y estamos saboteando una generación entera por el azúcar. El pastor William Lamar y Delman Coates de la iglesia bautista Monnenon en Clinton, Maryland, demandan a Coca-Cola y la Asociación Estadounidense de Bebidas. Bien, hagámoslo. La guerra llegó a los tribunales. Delman Coates se atrevió a demandar a la corporación Coca-Cola. Sabemos que el consumo de azúcar en estos productos excede la recomendación diaria de la American Heart Association. ¿Qué le pide a Coca-Cola? ¿Qué exige de la compañía? Queremos que Coca-Cola acabe con sus engañosas prácticas de marketing. Gastaron 120 millones de dólares en cinco años entre 2010 y 2015 publicitando engañosamente sus productos. La multinacional contraatacó acusando a los pastores de violaciones de la libertad de expresión. Después de demandarlos por honorarios legales una amenaza de varios millones de dólares, Coca-Cola ahora exige que retiren su demanda. Declaración de Coca-Cola. Las acusaciones carecen de base legal o fáctica y nos defenderemos enérgicamente contra ellas. Según las acusaciones, Coca-Cola engañó a los consumidores sobre la verdad de las bebidas endulzadas con azúcar porque varios de sus ejecutivos declararon ante la prensa cosas como no hay relación entre las bebidas azucaradas y la diabetes y sabemos que eso no es así. Durante más de 20 años, la industria de las gaseosas ha negado cualquier relación entre sus productos y la enfermedad. Para mantener el engaño, emplea todo tipo de métodos. Desde 2015, Coca-Lix ha revelado que el grupo de presión acosa a periodistas, tiñe de desconfianza los estudios que no aprueba, financia investigaciones favorables y tiene tratos con líderes políticos. Para asegurar estos resultados, se estableció contacto dentro del Senado. Trabajaremos para dejar claro que un impuesto a las gaseosas es discriminatorio, regresivo y no abordará el desafío de la obesidad. Le hemos pedido al Instituto de Economía un estudio que pruebe la ineficacia de dicho impuesto. Contactamos al presidente del grupo para aislar la iniciativa. Y para evitar que gane terreno dentro del partido. Designado para actuar como experto científico por el municipio y el condado de San Francisco, Dean Schillinger debe separar la verdad de la mentira. Cuando realizamos el análisis de estos estudios, descubrimos que todos los estudios que afirmaban que no existía relación entre el consumo de bebidas azucaradas, la obesidad y la diabetes habían sido financiados de algún modo por la industria. Mientras que todos los estudios que revelaban una relación entre el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas y la obesidad y la diabetes tenían financiación independiente, excepto uno de ellos. Ahora sabemos si hay más pruebas que la industria ha ejercido una gran influencia sobre el establishment médico y científico para crear controversia sobre si sus productos causan enfermedades o no. La industria de la comida chatarra está acorralada. En todo el mundo, los activistas exigen leyes más duras para proteger a los consumidores. La batalla ha llegado ahora a la política. En 30 años de las etiquetas de advertencia y otras formas de regulación sobre el tabaco, se han salvado mil millones de vidas. En la oficina es un buen día para los legisladores. Malia Cohen y uno de sus colegas supervisores convirtieron a San Francisco en la primera ciudad que le declaró la guerra a las gaseosas azucaradas. Cuando la gente se da cuenta de cuánta azúcar contiene una lata de gaseosa, se paran a pensar. Escuchamos el testimonio aquí en esta cámara de doctores, enfermeras, investigadores. nos hablaron sobre los efectos del azúcar en nuestro cuerpo. Y fue gracias a estos diálogos a lo largo de años que tuvimos la idea de grabar con impuestos las bebidas azucaradas. Imponer un impuesto es virtualmente revolucionario en Estados Unidos. La industria se encolerizó. Sus anuncios publicitarios daban a entender que el gobierno interfería con los ciudadanos compradores. La industria de las bebidas azucaradas se reveló. Contrataron abogados, contrataron grupos de presión, encontraron consumidores que salieron a decir, por favor, no nos digan qué debemos comer o beber. No queremos que el Estado decida por nosotros. Queremos tomar nuestras propias decisiones. Gastaron millones de dólares, de hecho, seis veces más que nosotros. Por favor. Yo puedo decidir qué comprar sin ayuda del gobierno. El gobierno se está involucrando demasiado en nuestras vidas privadas. Los defensores de la salud pública pudieron movilizar protestas ciudadanas contra la recalcitrante industria. Vamos a ganar esta batalla. Doctores y políticos se congregan fuera del Ayuntamiento de San Francisco enmarcando el debate sobre las bebidas azucaradas como el pueblo contra la gran gaseosa. Ya no podemos quedarnos parados y dejar que la industria de la gran gaseosa se centre y dañe a nuestras comunidades. El impuesto finalmente se aprobó, pero la victoria fue amarga. Cuando San Francisco exigió que pusieran advertencias sanitarias en los envases de los refrescos, como en el caso de los cigarrillos, el grupo de presión de las gaseosas volvió a demandar y ganó en la apelación. Las etiquetas de advertencia se archivaron. El mismo método se había utilizado en Nueva York cuando el alcalde Michael Bloomberg sugirió una ley que limitara el tamaño de las gaseosas vendidas en restaurantes. Se burlaron de Bloomberg, lo llamaron una niñera gruñona y el tribunal dictó sentencia a favor de la industria. En este enfrentamiento entre la libertad corporativa y la protección al consumidor, la libertad parecía ser una vez más propiedad privada de los más poderosos. Represento a una parte de San Francisco compuesta por inmigrantes, personas que hablan inglés como segunda lengua, personas que viven en viviendas subsidiadas, viviendas públicas, bloques de apartamentos. Y lo único que todos tenían en común era que morían de enfermedades evitables. Morían. Y fue realmente difícil aceptarlo. Y parecía que a las personas no les importaba, a la industria no le importaba. Seguían dedicándole dinero y recursos a que la gente se haga adicta para ganar más dinero. él no les importaba. Ay mamá que no ves que estás muriendo no por dulces menos malo ese veneno cada día tus traguitos de dulzura Y ahora quedan el dolor y la amargura Hemos endulzado la dieta mundial, porque los mercados ya no crecían en Europa y en Estados Unidos. Coca y Pepsi y todos los clones, todas las compañías locales que hacen lo mismo, explotaron el marketing en los países de ingresos bajos y medios. México fue el primer país en ser colonizado por estos conquistadores de la agroindustria. Hoy en día, el 73% de la población es obesa o tiene sobrepeso. El 10% tiene diabetes, que se ha convertido en la principal causa de muerte. La atención del mundo estuvo en México para saber qué estaba pasando, por qué el crecimiento de sobrepeso y obesidad tan rápido. Los imperialistas del azúcar atacaron uno de los grandes tesoros de México, su cocina, valorada por la UNESCO como parte del patrimonio mundial. El consumo de frutas y verduras cayó 30%, el consumo de frijol cayó en 20 años 50%, en 14 años, el consumo de bebidas azucaradas creció a 40%. En México hay un millón y medio de puntos de venta de bebidas azucaradas de comida chatarra. Es una situación que es criminal para la salud de la población. Bueno, gracias. Cada mexicano bebe la friolera de 144 litros de gaseosa al año en promedio, un récord mundial. En un país que eligió a un ex ejecutivo de Coca-Cola como presidente, desafiar a la industria alimentaria podría parecer imposible. Pero no lo es para Alejandro Calvillo. Estamos aquí frente a la Secretaría de Salud con este Frankenstein que simboliza la política de prevención de la obesidad que han creado en contubernio cabilderos de la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas. Líder de un pequeño grupo de defensa al consumidor, Alejandro Calvillo organizó la resistencia. Halló un valioso aliado dentro del mismísimo Ministerio de Salud, Simón Barquera, un investigador de nutrición. Hay una guerra entre estas visiones, ¿no? El interés de la salud y de la población y el interés económico. ¿Quién ganará? Nosotros, porque tenemos la razón. Llevó 11 años de feroz batalla, luchando contra sensores que rechazaron video tras video antes de que el investigador y el activista finalmente lograron grabar las gaseosas y la comida chatarra en México. Fue el primer impuesto a la gaseosa en América del Norte. Y esto pues ayuda mucho porque en los siguientes dos años se demuestra una reducción en el consumo de bebidas azucaradas en México. México era el número uno y pasó de ser el número uno al cuarto lugar en consumo de refrescos. Envalentonadas por el éxito, 20 asociaciones se unieron al esfuerzo liderado por Calvillo y Barquera. Exigieron un sistema de etiquetado nutricional y también buscaron elevar el impuesto de un 10 a un 20%. Aparentemente, estas demandas eran inaceptables para sus misteriosos y anónimos oponentes. Yo recibí un mensaje en mi teléfono, un SMS, y venía una liga. Yo hice clic en esa liga y me abrió la página de la principal funeraria de México. Entonces, yo entendí eso como una amenaza. Simón, tu hija, y decía el nombre de mi hija, tuvo un accidente automovilístico y está muy grave en el hospital. Si quieres los detalles, y era un link. Señor Simón, se acaba de accidentar su hija. Está muy grave. Espero que venga. Le paso los datos donde está internada. La policía aún intenta identificar al sospechoso que envió estos mensajes amenazadores. Vivimos en tiempos paradójicos. Aunque la mercancía pueda cruzar fronteras fácilmente, poniendo en peligro a los productores locales y la comida chatarra conquista el mundo, se levantan barreras para evitar que los humanos pasen. La revolución llegó de un país en el extremo austral de América, Chile. A pesar del hecho de que durante 30 años ha sido el predilecto de los entusiastas del libre mercado, el movimiento contra la obesidad es liderado por un senador. Durante años, luchó para borrar a su pueblo del tercer puesto mundial en sobrepeso y obesidad. En una editorial de un diario, el diario dijo que yo era un diablo. Que este era el diablo que perseguía a los pobres empresarios. O sea, hemos tenido descalificaciones, amenazas, agresiones. Pero si no tuvimos miedo contra Pinochet, no vamos a tener miedo contra estas transnacionales, por poderosas que sean. En los últimos años, el senador Guido Guiraldi, ex pediatra, ha atraído la ira de la industria. Ha sido un intrépido defensor de la protección de la salud pública. Primero, desafió el veto oficial del presidente multimillonario Sebastián Piñera. Después, tuvo que superar la campaña de la industria para denigrarlo. Finalmente, la ley se aprobó en 2016. Era el tipo de bomba que más teme la agroindustria. Y por lo tanto, lo primero que hicimos con la ley es derecho a saber. Es tener un logo que, a la simple vista, de manera rápida, te permita saber si tienes mucha azúcar, si tienes mucha sal, si tienes mucha grasa, si tienes muchas calorías. Esto tiene que ser segundos. Y nosotros queríamos que un niño de seis años, o una niña de seis años, pudiera comprender esto. Y luego, si tiene logo, no es saludable, no puede tener publicidad en la televisión, porque es inaceptable que la basura tenga publicidad en la televisión. No puede tener publicidad en internet, no puede tener juegos, no puede tener stickers, no puede tener ganchos publicitarios, no puede tener verdaderos instrumentos para cazar niños. Parte de un desayuno frutiniberto. Cuando veo que la leche se pone sabor a chocolate... La publicidad engañosa viola los derechos humanos de los niños, viola todos los tratados internacionales que ha suscrito Naciones Unidas de defensa de la integridad y la salud de los niños. Y los acusamos de ser pedófilos porque justamente abusan de los niños. Bueno, han habido por eso, te digo, confrontaciones muy duras también. La industria argumentó que la ley sería ineficaz y perjudicaría a los pobres. Pero dos años después de entrar en efecto, se formó un círculo virtuoso. La buena noticia que tenemos es que muchos de los productos que pensábamos que no iban a poder reformularse porque la industria nos había dicho que era técnicamente imposible, ahora han bajado el sodio, han bajado el azúcar y la industria misma dice que 20% de sus productos han sido reformulados y en grupos específicos incluso más que eso. Así que la verdad es que es un éxito desde ese punto de vista también. ¿Ya? ¿No tienes sello? Ya, perfecto. ¿Y qué más compramos? En esos 18 meses observamos una reducción del 25% en compras de bebidas azucaradas en Chile. Algo sin precedentes. Y también vemos grandes reducciones en todas las comidas chatarra ultraprocesadas. Es la primera vez que observamos el indicio de que un país podría cambiar las normas hacia una alimentación más saludable. La revolución de Chile inspiró a sus países vecinos. Perú instauró las mismas etiquetas y Uruguay está a punto de hacerlo. México se está uniendo a ellos. Su nuevo presidente y el Congreso acaban de aprobar una nueva legislación que requiere el mismo tipo de etiquetado que Chile. Del otro lado del Atlántico, el contraste es sorprendente. Las etiquetas Nutri-Score de Europa son bastante discretas en comparación con las etiquetas negras de Chile. Solo unos pocos países las han adoptado y ni siquiera son obligatorias. En 2010 y 2011, la Unión Europea debatió sobre la institución de un sistema de etiquetado claro y obligatorio. Claro que las corporaciones se opusieron a la medida. Admitieron haber gastado más de mil millones de euros para eliminar el carácter obligatorio. Otra estrategia ganadora de los intereses corporativos en Alemania ha sido adoptar el papel de aliados en la lucha contra la obesidad. Este comercial producido por una cadena de supermercados promete que se comprometerá a promover comidas saludables que ayudará a los niños a hacer realidad sus sueños. ¿Pero es sabio confiar en la industria? Un tsunami de sobrepeso y obesidad se dirige hacia Alemania. Pero los políticos se niegan a admitirlo. Es difícil comprender cómo un país tan desarrollado puede ser tan retrógrado cuando se trata de prevención. Pero los grupos de presión corporativos son extremadamente poderosos en Alemania. Incluso hoy, el interés económico invariablemente tiene mayor prioridad que la salud pública. El gobierno alemán cuenta con la capacidad de la industria para regularse a sí misma. No impone impuestos sobre las bebidas azucaradas, ni restricciones a la publicidad. En el 2040 habrá 12 millones de personas con diabetes. Con toda seguridad alcanzaremos esta cifra. Y esto es dramático. Los desafíos de nuestros tiempos se concentran en la obesidad. Una explosión de enfermedades crónicas amenaza los sistemas de salud. Los poderosos de los mercados limitan las acciones de las políticas gubernamentales. La agricultura intensiva impulsa al monstruo de la comida chatarra. Toda la masiva industria del azúcar quiere hacernos adictos a las calorías baratas y vacías que provocan enfermedades crónicas. Neguémonos a obedecer. No. Gracias.